¿Me describas la radiografía? ¿Qué observás? Y brevemente, descripción breve, y si esto es una urgencia y por qué. Bueno, se ve en las radiografías, una radiografía de pie derecho, de frente, oblicuo y perfil, donde observo una incongruencia entre los metatarsianos y los huesos de las cuñas, o sea, entre el medio pie, entre la articulación metatarsiana. Si no hablamos de incongruencia, ¿qué otra cosa puedes decir? Una elucinación. Bueno, ¿está bien decir medio pie en esta zona o no? Sí. Sí, me parece. Entonces, medio pie o región tarsumetetarsiana, está correcto. ¿Y qué otras cosas más me podés decir telefónicamente para que yo me imagine lo que vos estás viendo? Bueno, veo que la región distal, o sea, del metatarso hacia distal, está desviada hacia lateral. No sé si está bien lo que estoy diciendo. O sea, lo que veo, no sé si está bien la terminología. No hay continuidad entre el primer metatarsiano y la primer cuña. Bueno, entre el resto tampoco, pero la mayor alteración la veo ahí. ¿Cómo describimos nosotros algo si se va para afuera o para adentro, para arriba o para abajo? Yo te voy a decir, Flor, te entiendo. O sea, me estás describiendo una elucinación de medio pie. Pero, ¿qué es lo que está...? No me imagino cuánto está elucinado, qué está corrido, qué ves. Ya me empiezo a desesperar, te empiezo a preguntar. ¿Tiene fractura a los dedos? No. ¿Tiene fractura a los metatarsianos? No. Bueno, me decís que está elucinado. ¿Y qué ves? ¿Qué le ves elucinado? Veo elucinado, los metatarsianos, el primero. O sea, en realidad, todos en el frente lo veo elucinado. Pero la elucinado, por eso, que me digas qué hueso con qué hueso. Porque el metatarsiano puede estar elucinado metatarso falástico. Claro. Ah, bien. Está elucinado elucinado metatarsiano, o sea, la primer cuña con el primer metatarsiano. La segunda cuña con el segundo. Bueno, ya me asusté. O sea, te voy a decir, Flor, entonces está descalzado el primer metatarsiano de la primera cuña y está descalzado el segundo de la segunda cuña. ¿O no? Sí. Bueno, por ende me imagino que va a estar descalzado el tercero de la tercera cuña, porque entonces está todo corrido, ¿o no? Sí. ¿Y lo ves elucinado a externo o interno? A externo. A externo. ¿Las partes blandas cómo están? El pie está dematizado, se observa una equimosis en la zona lateral del pie. ¿Qué te parece esto, Flor? Que vos me llamás a mí para ver qué hacemos. Esto, ¿qué te parece que, sin saber nada de medio pie, pero con lo que ya sabes hasta acá, de tu primer año de traumatología, de generalidades, de fracturas y luxaciones, ¿qué te parece que esto, cuál sería la conducta a priori? Me parece que es algo que está inestable, hay que estabilizarlo. O sea, para mí, cuando pregunta si es una urgencia, yo diría inicialmente que es... ¿Algo inestable o no? No es urgente. No, no. Pero está luxado, hay que reducirlo. Entonces, ¿cuál es la urgencia? La luxación. Bien. O sea, hay que reducirlo inicialmente. Eso es lo que hay que hacer primero. O sea, que este paciente no lo mandarías a la casa. No. Deberíamos prepararlo para entrar al quirófano y solucionar la urgencia, que es la luxación de medio pie, ¿verdad? Sí. Bueno. Vamos a ir viendo, Flor, a lo largo de todo esto. Vamos a ir desglosando un poquito todo lo que vos acabas de decir. Entonces, esto es solamente a modo de introducción. O sea, para saber dónde estamos parados, cuánto sabemos de una temática. Obviamente yo quería preguntarte a vos y el próximo se lo quiero preguntar a Diego, a los más chicos. Justamente porque ustedes se chocan hace poquito con estar en la UAR y recibir estas cosas. Entonces, saber a qué cosas tengo que prestar atención. Y aparte, aprender a hablar. ¿Cómo tengo que describir las fracturas y las luxaciones para que el otro se las imagine? Las lesiones del medio pie son lesiones... ¿Para qué esto voy a poner? Se ve bien y me escuchan bien, ¿no? Sí. Perfecto, Manzú. Sí, está bien. Ahí está. Las lesiones del medio pie son lesiones infrecuentes. Esto, si nosotros hiciéramos un balance a lo largo del año de todas las fracturas que recibimos, son pocas las lesiones del medio pie. En general, con la traumatología, son el 0,2% de todas las fracturas y luxaciones. Se da más frecuentemente en el sexo masculino, con una predisposición de casi 3 a 1. Y tiene mucha incidencia de error diagnóstico. Obviamente, lo que vimos recién es una lesión grosera. Posiblemente esa nos lleve a un error diagnóstico. Pero, si es totalmente grosera como la que vimos recién, por lo menos saber interpretarla como una urgencia. Hay un 20% de lesiones mal diagnosticadas. Y la mayoría sean en contexto de pacientes politraumatizados. El problema de esto, del politrauma, es que el pie siempre es un sitio olvidado. Entonces, hay otros lugares importantes antes. Las fracturas de pelvis, las fracturas de férmula, hasta incluso las fracturas de tobillo. Lo que pasa es que nosotros trabajamos en una clínica donde el área de tobillo y pie está fusionada. Entonces, posiblemente no se nos escape operar un tobillo y no operar un medio pie. Pero sí tenemos pacientes que, en conjunto con el MATI, de hecho dentro de dos semanas vamos a operar a uno. Que tiene hecho un osteosíntesis de tobillo, pero nunca se le solucionó la fractura de estallido que tuvo en la zona de chopar. Que debería estar solucionada dentro. Entonces, pensar también que son pacientes que tienen otras cosas. Las columnas, troma de abdomen, troma de torres. Fíjense anatómicamente, para recordar un poco, la base del primero, segundo y tercer metatarsiano tienen forma de cuña. Si nosotros los miramos en un corte coronal, esto da esta forma de arco romano. Que se llame forma de arco romano, sobre todo hace referencia a que uno de los elementos que está formando el arco romano hace de piedra fundamental o de piedra angular, donde sabemos que si esa piedra no está, el arco romano se colapsaría. En este caso, fíjense como el segundo rayo va a ser la estructura que realmente conforma el arco romano y le da estabilidad a esta zona. El segundo metatarsiano, entonces, está encastrado entre las tres cuñas y entre el primero, o sea, primera cuña, segunda y tercera, acordémonos que es el nombre que tienen, una, dos y tres, y también está encastrado entre la base del tercero y la base del primero. Por lo tanto, es un metatarsiano sumamente rígido y es la piedra fundamental de este arco romano. No existe lesión de la articulación del ifra, si no hay un compromiso, aunque más no sea menor, de la base del segundo metatarsiano. Fíjense que lindo en este gráfico, como se ve el encastre perfecto de la base del segundo entre las cuñas. Ahora bien, tanto en una visión dorsal como en una visión plantar, los últimos cuatro metatarsianos, entendiendo por ellos como el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, están unidos por ligamentos dorsales y por ligamentos plantares, pero que se llaman transversos dorsales y transversos plantares. Pero fíjense, no hay una unión entre el primer meta y el segundo meta, sino que la unión se hace a través de esta franjita roja, que es un ligamento que une la primera cuña con la base del segundo metatarsiano, trabajando de la siguiente manera. O sea que todo el primer rayo, a través de este ligamento que se llama ligamento del IFRAC, tiene ahí la pelea y el afloje contra los otros metatarsianos. Entonces los otros metas se unen indirectamente al primer rayo, a través del IFRAC, y del IFRAC a través de la primera cuña, y la primera cuña ahí se une a nuestro primer metatarsiano. Con respecto a este concepto visto en la resonancia, repetimos, no hay un ligamento interocio entre la base del primero y la base del segundo, por eso no hay ligamento aquí, pero sí está el ligamento del IFRAC, que se extiende oblicuamente desde la base medial del segundo metatarsiano a la cara lateral de la primera cuña. Esto cuando habla de la base medial, que es un detalle anatómico, pero a nosotros que hacemos pie, sí nos interesa, porque cuando entramos a la articulación del IFRAC, entramos por dorso, pero cuando yo llego al sitio donde está el ligamento, tengo que limpiar hasta abajo, porque el ligamento es entreplantar y está en la base medial. Con respecto a la teoría de las columnas, esto es dividir parte del medio pie y del antepie en columnas, una columna medial, conformada por el primer meta, la primera cuña y el escafoides, toda una columna central, que es la más rígida, formada por segunda y tercera meta, segunda y tercera cuña, y después la columna externa es una columna móvil, que es la columna lateral, que eso pasa igual que en la mano. En la mano, el quinto metacarpiano y el cuarto metacarpiano son metacarpianos móviles, en el caso del pie son metatarsianos móviles, la columna lateral. Con respecto a los mecánismos de lesión, estamos frente a un sitio del pie donde lo habitual es el trauma indirecto, no el trauma directo. Pero así todo, uno se los muestra, el trauma directo es cuando, por ejemplo, yo estoy parado descalzo en el borde de la pileta y pasa una persona corriendo por delante mío y supongamos que con el talón me pisa el dorso del pie. Si me pisa a la altura de la base el primer meta, lo que sucede es esto, me empuja hacia abajo el primer metatarsiano, pero si me pisa a la altura de las cuñas, lo que pasa es que se subluxa hacia el dorso el primer metatarsiano. Nosotros, esto sobre todo lo hemos recibido más que con pisotones, por así decirlo, sí con estructuras que se caen sobre el pie, por ejemplo, la caída de un pallet, o la caída de una tapa de cemento de un tanque, o la caída de varios bloques de ladrillo y demás. Esto es un trauma directo. Yo siempre les digo que el problema de los traumas directos es que no solamente tiene adentro el componente fracturario de luxación, sino que hay algo que le pegó al pie, o al tobillo, o al femur, o a lo que sea, entonces tengo contusión de partes blandas, puedo tener heridas cortantes, puedo tener todas las capas lesionadas producto del trauma directo, la piel, el celular, los músculos, los tendores, y aparte la luxofractura. Uy, ¿me escuchan? ¿Listo? Sí, doctor. No, no ha pasado. Pensé que como no me ha pasado la diapos había quedado frisado. En cambio, el trauma indirecto es realmente cuando el pie hace una especie de acordeón, y sobre todo se da en flexión plantar. Entonces, el trauma indirecto es el mecanismo más común, es una combinación de una fuerza longitudinal, más torque, con rotación y con presión. Esto, la mejor forma de imaginárselo, es que yo vengo manejando, con mi pie en flexión plantar, y cuando voy a chocar, me hago para atrás y estiro los pies, y me queda el pie allá metido entre los pedales, y recibo el impacto. Entonces es una lesión que le puede pasar tanto al conductor, como al acompañante, y el pie hace como un acordeón. Se comprime, pero con estas combinaciones de torque y rotación. Ahí les voy a contar lo que quiere decir torque. También se pueden ver las caídas de altura. Las caídas de altura, obviamente uno puede caer con el calcaño, y tenemos los factores calcaños, pero muchas veces uno cae en puntas de pie, entonces son fuerzas excesivas con el pie en flexión plantar. Si en algún momento les gusta leer algo de literatura de pie, en el fútbol americano, los jugadores como arrancan en cuclillas, y con un pie tirado para atrás, tipo haciendo como si fuera una estocada, entonces tienen el pie en flexión plantar, y los delitos en flexión dorsal, cuando un jugador se les cae arriba del pie, también pueden hacer lesiones de la articulación del hífer. Recuerden que existen lesiones ocultas de la articulación, por eso tienen un 20% de no diagnóstico. Y el torque, para que se acuerden, es la fuerza aplicada en una palanca que hace rotar alguna pieza. Por eso nosotros cuando usamos motores que tienen rotación, ya sea el motor de MIS, o los perforadores y demás, decimos que algo puede tener mucho torque, o poco torque. Algo con mucho torque, quiere decir que a poca velocidad que gire la fresa, tiene tanta fuerza, que por ejemplo, puede dejar que vos realices un corte en el hueso. Ahora, si algo tiene bajo torque, vos tenés que aplicarle mucha revolución, mucha velocidad, para que algo genere un corte en el hueso. Entonces, eso es el torque, la fuerza aplicada en una palanca que hace rotar una pieza. Las dos situaciones clásicas, las lesiones del medio pie, son las situaciones de correlación clínico-radiológica y discordancia clínico-radiológica. Esto lo hemos visto cuando estudiamos medicina, incluso en otras situaciones y en otras patologías, como estas dos situaciones. Cuando hay correlación clínico-radiológica, es lo que venimos viendo hace un ratito, realmente se condice todo el examen físico externo con lo que yo voy a encontrar en la radiografía. Entonces, un pie dematizado, con hematomas, con trastorno de la coloración, con heridas, con hematomas plantar y demás, y cuando les saco la radiografía es un desastre. Todo fracturado, luxado, pérdida de las relaciones y demás. Entonces hay una correlación clínico-radiológica. La discordancia viene cuando los pacientes vienen con mucho dolor, edema, hematoma, el antecedente del trauma que puede ser de mediana energía, y realmente cuando le sacamos la radiografía, la radiografía es normal. O por lo menos lo más cercano a lo normal. Donde yo no puedo, vengo con esa emoción de quererle decir al paciente lo que tiene, y le veo la radiografía y no le encuentro nada. Estas zonas del pie se estudian con radiografías simples, que eso estamos acostumbrados a pedirles, lo que pedimos siempre, el frente, el oblicuo y el perfil. Recuerden que las lesiones del medio pie siempre está bueno, por más que en la mayoría de las patologías con trauma no hacemos radiografías en carga, pero el medio pie sacar radiografías en carga, incluso comparativo el lado sano con el lado enfermo, es de buena costumbre. La radiografía con estrés también tiene gran valor, y después, bueno, hay estudios más complejos como el ataque y la resonancia, que ya vamos a ver si juegan algún papel importante en las lesiones del medio pie. Fíjense, el 40% de las lesiones se pasa desapercibido en la radiografía inicial, y eso es real, nos ha pasado, che, me vieron por guardia, se lo mandé al topo o al masu, porque creo que tiene algo, pero bueno, listo, que el masu o el topo le hagan la carga en consultor, entonces la placa inicial no se ve, pensamos que lo tiene, pero no la veo, después viene al otro consultorio, ya la hacemos con carga, la hacemos con estrés, y ahí aparece, a eso apunta esta frase. Fíjense que buena radiografía, sacada de la literatura, lo que implicaría un primer espacio con relaciones normales, intercunianos, y este pequeño espacio que siempre tiene que tratar de ser, digamos, no superar los 3 milímetros, fíjense como acá está totalmente descalzado y abierto el espacio de Lifran, o sea que la base del segundo está corrida hacia externo, la base del primero está corrida hacia externo, y está abierto el espacio de Lifran. El oblicuo, qué importante que es el oblicuo, como me permite también saber qué buena que es la relación de la pared interna del cuarto meta con la pared interna del cuboides. Esto, uno se acostumbra a verlo, es fácil, uno lo dice poco, pero miren cómo se pierde la relación cuarto-cuboides, esto ayuda muchísimo a veces para descubrir algunas Lifran que pueden haber pasos desapercibidos. Y bueno, por supuesto, este caso que tiene la subluxación hacia dorso, prácticamente le hace una lesión que la vamos a ver rápidamente. Entonces, este es un espacio normal, este es un espacio patológico, o por lo menos debería hacerme dudar de que esto algo ha pasado. Entonces, muchas veces para desentrañar el misterio, lo que uno hace son radiografías con estrés. Dijimos que, fíjense en la radiografía que es normal, si yo le hago lo que se llama el bostezo interno del medio pie, tomo el antepie, tomo el retropie, los pulgares, tienen que ir en la base del quinto meta tarsiano, entonces pulgares en la base del quinto meta, los otros deditos tomando el borde interno del pie, y voy a intentar hacer un bostezo del medio pie, intentando abrir el medio pie. Imagínense en el dado normal que si el ligamento del IFRAN está agarrado a la base del segundo, cuando yo haga esto, todo el primer rayo se viene con el resto de los metatarsianos, y es por eso que esta línea que une la pared lateral del escafoides, primera cuña, se mete a la base del primer metatarsiano, termina dentro de la cabeza del primer rayo, eso es normal. Pero si el ligamento del IFRAN no está, y bueno, los metatarsianos van a viajar solos, porque la primera cuña sigue viviendo donde ella quiere vivir, no se va a ir hacia externo porque el ligamento está roto, y sucede esto, la pérdida de la relación, me queda la línea solamente unida al escafoides y al borde interno de la cuña, pero me despido de todos los metatarsianos y la línea queda en la zona interna y todos los metas hacia externo de esta línea. Esto es un bostezo positivo. La tomografía, nosotros decimos radiografía normal con alta sospecha clínica, uno puede pedir una tomografía, tiene mayor sensibilidad y también sirve para el planeamiento preoperatorio. Esto sobre todo para ver si hay fracturas, si terminamos haciendo el diagnóstico de una lesión del IFRAN ligamentaria pura, o si realmente la base del segundo y la base del tercero tienen algunos pequeños fragmentitos o con minución. Por respecto a la resonancia, no tiene significancia diagnóstica. Nosotros, o lo que a mí me ha podido, yo lo que he podido ver y lo que le pasa a la mayoría es que si realmente hubo una lesión del IFRAN con la radiografía no la ves y con el estrés no la tiene, si vuelve a hacer una resonancia y el ligamento del IFRAN a los humos le ves edema, lo que puede tener es una esguince del medio piel. Entonces, por eso uno dice al final termina teniendo más valor a hacer un buen estrés del medio pie que una resonancia. Por eso hablamos de que la radiografía y la tomografía parecerían ayudarnos más que la propia resonancia. Hay muchas clasificaciones, si yo tuviera que hablar de esto debería poner cuatro o cinco diapositivas, simplemente les voy a mostrar las clasificaciones con las que uno se formó, que es la clasificación de Mayerson en donde hablaba de una incongruencia total del medio pie o incongruencias parciales, ya sea el primer rayo o el primer rayo en su lugar con luxación de la columna medial y lateral va haciendo esta combinación y obviamente hablar de que pueden ser luxaciones divergentes. Entonces, unos metatarsenos por un lado, otros metatarsenos por el otro los dividían en tipo A, B1, B2, C. Pero bueno, esto prácticamente es descriptivo, esto es por ahí para que uno diga che, Masu, aunque no lo creas tengo una luxofractura en medio pie y es divergente a las miércoles. ¿Sí? Está el primer rayo caído hacia medial y el resto hacia lateral. Entonces, yo me imagino en la descripción de lo que estamos hablando. En la actualidad se utiliza mucho esta clasificación por una cuestión de que también permite no solamente que sea se busca que las clasificaciones creo que la Juli lo dijo el otro día cuando habló de tobillo que no solamente sean sencillas en la forma de reproducirlas y recordarlas sino que estén en relación con un tratamiento. Entonces, realmente en las lesiones del medio pie hablamos de lesiones que pueden ser ocultas como acabamos de ver y otras lesiones que son francamente evidentes. Cuando una lesión es oculta y yo sospecho de la lesión del medio pie estoy obligado a hacerle un estrés. Si yo le hago el estrés y el medio pie sigue armado esta lesión es estable y a lo sumo fíjense si yo le hago una resonancia me puede dar un esguince el medio pie no me cambie el diagnóstico por haberle pedido la resonancia si o si va a ir una bota walker y lo voy a tratar en forma conservadora ya sea con apoyo o si en base al dolor si es una 1A ahora si yo le hago el estrés y es positivo se transforma en inestable si se transforma en inestable y solamente tengo apertura el espacio de lifra sin evidencia de fractura lo que se hace o lo que se intenta hacer es la reducción por la colocación de un tornillo canulado de posición de forma percutaña o sea tratar de no abrir y con un clamp generar un cierre del espacio y estabilizarlo con un tornillo esto durante algunos años nosotros en Córdoba el problema que teníamos es que los tornillos de 3.5 no venían canulados y muchas veces se sugería o se sugiere hacer esto con tornillos de 3.5 y no teníamos entonces teníamos que poner tornillos macizos para eso tenías que jugarte a pasar la mecha y que esté en el lugar correcto y más pero bueno hoy hay tornillos de 3 de 3.5 de 4 canulados rosca completa que me permiten hacerlo perfecto y que realmente el tornillo sea de posición para que el tornillo sea de posición tiene que ser rosca completa no puede ser rosca parcial porque si es rosca parcial comprime creo que ese concepto de osteosíntesis está claro o debería estar claro y con respecto a las lesiones evidentes del medio pie son aquellas que las veo y ya sé que tiene una lesión que puede ser simple porque el compromiso que tiene tomográfico es o nulo o tiene alguna pequeña combinación de la base del segundo pero que me va a llevar solamente a una reducción a cielo abierto más la colocación de tornillos canulados en posición y a la columna externa colocarle clavijas y si tomográficamente todo es una catástrofe conminución de la base del primero de la base del segundo fractura de la diáfisis del tercero ya conminución de las cunas y demás en lo que nosotros decimos que por tomografía es una fractura conminuta bueno habrá que hacer una reducción a cielo abierto y una artrodesis primaria con injerto y tornillos es una urgencia traumatológica como remarcamos al principio en el caso con el caso con el que abrimos entonces ¿qué hacer? no puedo ver el título de arriba pero bueno ¿qué hacer? no hay lugar para el tratamiento conservador en lesiones con desplazamientos mayor a 2 milímetros siempre el pie tolera poco o sea así como hay otros lugares que toleran mucho la fractura de tobillo no tolera un milímetro de desplazamiento la lifranc abierta más de 2 milímetros no tolera va a andar mal entonces yo tengo que tratar de llevarlo al paciente a una cirugía estoy de acuerdo pero saberse lo explicar el por qué yo lo tengo que operar una lesión del medio pie no tratada genera un pie plano genera una artrosis postraumática genera un deseje un antepie abducto entonces es mucho más difícil solucionar después la secuela que el tratamiento en la uva ¿cómo hacerlo? reducción abierta o cerrada como dijimos abordajes transversales o longitudinales que ya vamos a ver cuáles son los mejores y se pueden utilizar diferentes sistemas de fijación como los que acabamos de mencionar hace un ratito entonces bueno vamos a ir de una cosa por eso no puedo sacarlo de acá arriba bueno fíjense este es un paciente que presenta una lesión tipo 1A o sea una oculta y dentro de la oculta es una lesión estable tiene la equimosis plantar sospechamos que tiene una lesión del IFRAM pero el estrés fue negativo como dijimos bota Walker esto más o menos el apoyo es a tolerancia incluso puede estar a los 15 o 20 días haciendo kinesiología por respecto a las que son ocultas pero se transforman en evidentes después del estrés como la que estamos viendo ahí está el espacio entonces tenía la clínica positiva más un estrés positivo esto es mandatorio hacer la reducción con tornillo canulado de posición de forma percutánea ¿ven? como solamente con un CLAM tipo BACAU genero el cierre del espacio y la estabilización con los tornillos que bueno ponde la cantidad de tornillos que necesito para que toda esta columna tanto la columna interna como media quede estable por respecto a las lesiones evidentes simples o sea que tienen realmente tomográficamente muy poco compromiso óseo lo correcto es hacer como muestra la gráfica hacer una incisión longitudinal buscar el espacio limpiarlo o sea hacer una reducción hacia el abierto generar el cierre con CLAM y tratar de estabilizar fíjense todo esto son modelos de tipo 2A forma que esta se vea mucho pero seguramente la lesión ósea es poco nula entonces estabilización con tornillos de posición y a la columna externa la colocación de clavijas pero ya una 2A implica un abordaje abierto y con respecto a las 2B que son las evidentes con minutas y más complejas lo que se hace fíjense acá en la tomografía como muestra todo este sinnúmero de combinaciones que lo que mejor le va a hacer al paciente es que le hagamos una artrodesis primaria del medio pie por respecto a los abordajes longitudinales versus los transversales en la actualidad tratamos de que todos los abordajes sean longitudinales la llegada a las lesiones es muy buena y tienen menos compromiso de la circulación esto es para mostrarles fotos de antes como se hacen estos abordajes transversales colocación de injertos y demás de injertos de drenajes pero bueno tiene mejor resultado por una cuestión de la circulación los abordajes longitudinales respetando por supuesto el puente de piel con respecto a los tipos 1 o B y 2A más o menos son unas dos semanas de férula dos semanas de fisio con apoyo del 20% a la cuarta semana carga del 50% y en la octava semana carga completa yo esto lo pongo como para que ustedes también tengan una idea pero hay muchas cosas que van variando en base a lo que uno ve del paciente a lo estable que fue la osteosíntesis a los signos de reparación que uno va viendo en la radiografía pero tanto una 1A como una 1B como una 2A las primeras dos semanas van a ser de férula sin apoyo yo ahí lo veo le voy a sacar los puntos después lo voy a dejar dos semanas más con un apoyo o nulo o apenitas haciendo un poco de fisio y recién va a pisar el mes con respecto a las 2B cuando yo hacía hace varios años la formación en pie lo que nos transmitían nuestros profesores es que una 2B cuando no se llamaba 2B es vos le preguntás ¿y el paciente cuándo va a pisar cuando vuelve a hacer una artrodesis del medio pie? y tiene que pisar cuando la artrodesis esté consolidada porque si la artrodesis no está consolidada tiene riesgo que algo malo pase entonces pasa a tener un valor muy importante en la radiografía pero por lo menos hay ciertos ciertos tiempos que van a ser no negociables en una 2B y es que los primeros 45 días o las primeras 6 semanas el paciente no tiene que pisar después va a empezar con una carga parcial si así me parece la radiografía y si no no pisará durante 2 meses y empezará con el apoyo después de la octava semana hay que darle tiempo a la artrodesis y el medio pie con respecto al retiro del material a partir del cuarto mes se hace el retiro de los implantes entre el cuarto y el sexto y la verdad que esto está descrito porque las molestias remanentes que hay en el medio pie mejoran mucho cuando uno retira los implantes y aparte se evita que se rompan yo tengo en la actualidad pacientes que no hemos llegado que por ahí a los 3 meses y medio me han roto algunos de los tornillos igualmente uno los programa después del cuarto mes la extracción del material el problema es que le termina sacando una parte del tornillo y la otra parte te queda enterrado en alguna de las cuñas porque los tornillos habitualmente lo ponemos de distal a proximal pero si lo pusiste de proximal a distal vas a poder sacar una parte sí y la otra no cuando uno hace una artrodesis del medio pie no necesariamente hay que hacer retiro del material si el paciente le molesta si también se lo puede sacar las clavijas de la columna externa se sacan a la sexta semana el tema del síndrome compartimental que obviamente se puede dar toda una clase completa sobre esto esto tengamos en cuenta que todas las fracturas complejas de los huesos chicos del retropie del medio pie calcaño astrágalo fracturas luxaciones de chopart y fracturas luxaciones de medio pie potencialmente pueden hacer un síndrome compartimental hay que tenerlo presente si fuese así uno faciotomiza respetando los dos abordajes dorsales muchas veces como uno tiene que hacer las reducciones iniciales y las va a hacer a cielo abierto si uno lo puede reducir en forma extemporánea de por sí ya cuando haces la reducción te queda hecha la descompresión la única incisión que es la incisión medial en la unión de las dos pieles esta muchas veces no se utiliza para hacer la reducción pero si la situación es compleja y usé los dos abordajes dorsales para reducir si puedo por dorso romper todos los compartimentos del pie que acuérdense que son nueve que si quieren en algún momento los podemos repasar son nueve compartimentos los que uno debe comunicar para evitar un síndrome compartimental entonces si se sirven esas dos incisiones por dorso para reducir y se van a ir a dormir más tranquilos haciendo este abordaje medial háganselo entonces qué dice acá no leo el título qué dice el título pronóstico pronóstico porque tengo una barra arriba que me lo tapa y dice que no sé cómo se saca la barra de arriba cómo se ocupa la barra una barra tarsal es una barra tarsal que la tengo arriba no es la barra de participantes a ver si saco así no no cualquier pronóstico depende de la intensidad de la lesión demora en el tiempo evitar las demoras en el tiempo de tratamiento obviamente y todo tiene mucho que ver con la calidad de la reducción o sea si la calidad de la reducción va a ser mala y va a ser lo mismo haberlo operado que haberlo dejado semi subluxado bueno entonces la calidad de la reducción debe ser buena debemos conseguir reducciones lo más cercanas a perfectas para evitar dolores residuales las lesiones del IFRAN son infrecuentes pero con tendencia creciente deben ser siempre tenidas en cuenta en pacientes con clínica sospechosa yo creo y estoy convencido que nosotros tenemos un servicio que tiene muy mentalizadas las lesiones del medio pie o sea los 10 residentes que tenemos es muy difícil que se les pase una lesión del medio pie aunque más no sea que la sospeche y la cita el otro día para que la volvamos a ver porque gracias a la departamentalización ¿está? entonces yo creo que todos los que están acá la tienen en cuenta el diagnóstico se basa en pequeños detalles clínicos como hemos charlado y hay que agotar los recursos radiográficos y todos los imaginológicos que tenemos disponibles el gol estándar entonces dos abordajes longitudinales dorsales paralelos habitualmente uno centrado en el primer espacio y el otro centrado sobre el tercer espacio o sobre el cuarto metatarsial que me deje un lindo puente de piel reducción directa fijación con tornillos canulados roca completa y deben ser de posición no de compresión la columna externa va con clavijas y entre el cuarto a sexto mes se retiran los implantes algunos ejemplos para mostrarles de lesiones que hemos recibido con las reducciones iniciales con clavijas y después la transformación a osteosíntesis definitivas pero bueno claro esto dependiendo del tipo de lesión puede ser lleno de elementos metálicos como hay casos que son solamente para tornillos intercuña cuño segundo meta y otro tornillo primer meta primera cuña o solamente para dos tornillos intercuña y cuña base de segundo si tengo el primer rayo estable otro caso bien clásico fíjense en este caso quedó bien reducida la base del segundo contra la primera cuña y me hizo falta colocar un tornillo entre la base del segundo y la segunda cuña pero como estaba inestable el primer rayo también se decidió colocar un tornillo y después del cuarto a sexto mes como queda el pie después de haber retirado el implante otro caso en combinación con la fractura del segundo metatarsiano este también es un caso que hicimos con el mati le pusimos dos tornillitos chiquititos estos tornillos se llaman snap off fueron dos tornillos prácticamente para lograr longitud se tiene tanta importancia el segundo meta que lo que hicimos fue darle lógico al segundo meta para que realmente nos quede más estable cuando le hiciéramos la síntesis del medio tiempo entonces bueno en base a lo que hemos charlado Flor volvemos al caso que vos el caso con el que vos empezaste entonces yo te voy a preguntar ¿qué ves? ¿qué te parece? ¿qué conducta tomás? ¿cómo lo clasificás? ¿y qué le harías? bueno varias preguntas veo una radiografía de pie derecho frente al lipiparcil donde observo una luxación de medio pie a nivel tarso-metatarsiana con luxación de los 5 metatarsianos hacia lateral con respecto a las uñas y el cuboide es una urgencia inicialmente en el agudo en la guardia hay que dejar el paso en el internado reducir la luxación inicialmente y luego estabilizarlo en cuanto a la clasificación es evidente la lesión es por la imagen y impresiones simples o sea para una reducción abierta yo la tomografía en este caso te la debo pero era todo prácticamente entre ligamentario puro hay una pequeña fracturita en la base del seguro pero bueno es una evidente vamos a llamarla simple ¿te parece? sí 2A sería 2A fíjate entonces ¿qué le harías? ¿vamos a quirófano o no? sí ¿y qué se hace en quirófano con este caso? ¿qué le harías en el agudo? en el agudo yo lo reduciría y colocaría dos clavijas o tres mira para estabilizar entonces urgencia traumatológica coincidimos todos en lo que vos decís y en agudos hizo una reducción y una osteodesis acá le puedo decir por qué le hiciste los dos abordajes dorsal y todo lo tenías hermoso para hacer la reducción definitiva ¿te parece bien haber hecho esto o lo hubieras hecho todo de entrada? ¿o este es el tratamiento definitivo? no para mí no es el tratamiento definitivo y no lo hubiera hecho de entrada más que nada impresión me parece por la parte blanda por el compromiso o sea porque cómo está clínicamente el pie lo estabilizaría ahora esperaría unos días a ver que se desimplega y que esté mejor y hacer la reducción definitiva con los abordajes Guille ¿quieres completar algo? ¿te parece bien lo que se hizo en agudo? ¿Hubieras hecho lo mismo? creo que sí me parece que lo definitivo no sé si está también un poco relacionado a la falta del material no sé si tenemos todos los canulados y demás disponibles para una urgencia sí me parece que se logró controlar la luxación y bueno y con tiempo se planificó con el material necesario lo que pasa es que tenemos primero que respetar las partes blandas saber que esto no es un compartimental y aparte también disponer del material o no así es y definitivamente ¿qué le harías Guille? bueno la reducción en sí en principio ya está y habría que colocar tornillos canulados que den la estabilidad necesaria ahí hemos visto tres pero bueno que podían no ser siempre esos tres en N invertida y vimos que había a la columna externa usar clavijas tenemos alguien de está Rivero no si está el AU o Rivero sí acá estamos el tema es que lo conozco el casito ¿te acordás? dice ahí un domingo pero si esto son casos que conocen todos no son casos de sorpresa eso tenés razón digamos se convirtió y se hizo esto ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? sí estoy de acuerdo primero inclusive estuve en la cirugía definitiva primero hicimos la reducción y la colocación de los tornillos canobulados y después se lo reforzó con unas placas que bueno después obviamente la idea era sacarlas al cuarto mes las clavijas se sacan si no mal recuerdo las seis semanas pero se planifica el retiro del material del cuarto mes ¿le hubieras hecho una reducción en osteosíntesis como se hizo o le hubieras hecho una artesanía? no le hubiera hecho una reducción en osteosíntesis porque no tenía combinación tenía solamente en la TAC posterior a la reducción encontramos ahí una fracturita mínima pero que aparentemente no había una lesión articular importante y no sé si querés contar lo raro que tenía este casito para reducirlo bueno ¿querés contarlo vos? yo lo voy señalando acá no bueno cuando le presento el caso al Masu bueno estábamos justo charlando por otra cosa creo Masu por eso te comenté che me acaba veniendo el IFRAN bueno voy se calzó y se vino un domingo y bueno obviamente decidimos hacerlo en el RAC e intentamos primero una reducción cerrada era la idea y bueno le hicimos todo un procedimiento para una tracción axial desde proximal a distal y no se reducía no se reducía no se reducía y dice Masu no será esto está descrito no será un pedacito del tibial anterior que se une la base del primer metatarsiano vos decís Masu vos sabés que sí y no se reducía no se reducía y bueno lo tuvimos que abrir hay un abordaje dorsal y efectivamente estaba interponiéndose como puertas blandas la inserción de la base del primero entre el primer y el segundo meta y apenas Masu corrió el tibial se redujo instantáneamente fue increíble hizo truco yo te voy y te voy yendo con el dibujo lo que tiene es que el tibial anterior va a bajar acá claro y va a buscar un poco de la primera cuña y automáticamente busca en este lugar la base del primero pero cuando pasan estas lesiones es como que el tibial anterior se abre en horqueta se abre en una B entonces una parte de la B queda metido acá entre el primer meta y la cuña y la otra parte de la horqueta queda dada vuelta del otro lado de la cuña yo ahora en un ratito se las muestro la foto entonces hasta que vos no sacas de acá adentro que está metido en la planta el tibial anterior para arriba y lo traes del otro lado de la cuña el primer meta y el tercero no vuelve a su lugar o sea esto no se puede reducir traccionando del dedo ¿está bien? se te corta Masu no se te escucha bueno ahí está ahora de vuelta ¿qué decías? digo que se escuchó lo que dije de horqueta no sí todo eso sí bueno sí me parece se le cortó al Ale en realidad ah bueno listo ahora muestro la foto Ale cuando terminamos muestro la foto porque es muy representativa y es para grabarlo a fuego entonces al profesor Hernández ¿lo tenemos o no? no porque estaba en la guardia ¿y Lili? ¿está? si no está Lili le toca a Tecio ¿estás Tecio? metele a Tecio porque Lili está acá en quirófano y ya no está esto es introducción o sea que rápido descripción de lo que ves esto es compadre como hicimos recién empezamos con Lifran con un caso para saber dónde estamos parados después el caso lo desdobla lo desglosamos y llegamos a una mejor descripción ¿qué te parece acá? tenemos una radiografía de frente y oblicuo de pie y a nivel de la base del quinto metatarsia no veo un trazo de fractura ahí teníamos tres zonas me parece que está en la zona tres o dos tres por ahí antes de hablar de zona ¿cómo es el trazo? ¿descripción radiográfica primero? un trazo bastante irregular algo tendiendo hacia el transverso en la unión de la epífisis proximal con la diáfisis del quinto metatarsia ¿algo más que te parezca raro? entonces un trazo raro irregular parecería incluso tener más de un fragmento ¿no? sí mi impresión es un tercer fragmento como unido a la base bien hablaste de zonas lo cual está muy bien ahora las vamos a ver quiere decir que ya hay una inquietud y hay un conocimiento sobre las zonas esto está ahí raro ¿no? puede estar en una transición de una zona de otra zona ya lo vamos a ver ¿y le ves algo más? a esa cola del quinto metatarsia respecto al cuboides a ver si con eso te ayudo ¿cuál es el quinto? mira ¿ese espacio es normal o ese espacio sería más normal? ¿esto está normal? ¿habierto así la base del quinto con respecto al cuboides? no 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 es normal está tirado hacia externo la cola del quinto ¿no cierto? bueno eso estamos de acuerdo es así y esto te impresiona que es un caso para un tratamiento conservador quirúrgico ¿es una urgencia traumatológica? ¿no? no me parece que no es una urgencia y me parece que va más para tratamiento quirúrgico por la ubicación a ver y te apuro si fuera quirúrgico ¿con qué entrarías a operar esto? y se coloca las fracciones de la base del quinto que son quirúrgicas generalmente usamos un tornillo canulado ¿vos con esta radiografía te alcanza o le pedirías algo más? y capaz se puede pedir un attack para definir bien ¿qué querés definir? ver bien el trazo me dijiste tornillo ya te jugaste por el tornillo ¿qué quisieras ver? si hay un tercer fragmento o si está alguna conminución mire esa línea mire esa línea esto está separado entonces voy a decir que un attack podría encajar ¿o no? sí barra entonces bueno veamos las lesiones de la base del quinto son una de las lesiones más frecuentes también del medio pie entonces una lesión externa se da mucho en atletas deporte de impacto tiene una incidencia como ustedes lo ven en Estados Unidos como muestra de casi dos casos cada mil deportistas por año con respecto a la clasificación como dijo recién el guille parecería que va a ser una clasificación anatómica dependiendo de las zonas donde está esta fractura y puede haber algunas controversias en el tratamiento yo esto es un juego de palabras que leo a Guille de decirle ¿por qué tornillo sí? ¿por qué tornillo no? es solamente para pelearlo un poco hay cosas de lo que dijo y tiene mucha razón entonces fíjense recordamos un poco la anatomía porque desgraciadamente hablar del medio pie es como que es la zona tercera metatarsiana es como hablar de los huesos del carpo en la mano son todas articulaciones pequeñas hay que conocerlas qué elemento tiene relación con otro elemento entonces bueno la base del quinto metatarsiano tiene un sector articulado con el cuboides otro sector articulado con la base cuarto meta recibe inserciones tendinosas hay partes que van a estar mejor vascularizadas que otras pero bueno tengan presente esta doble esta doble imagen que dice acá fíjense como tiene una pequeña inserción de la fascia plantar y después tiene obviamente la inserción que todos conocemos que es la del perenolateral corto pero a veces se tiene poco en cuenta esto de la inserción el remanente de fase plantar que se inserta ahí con respecto a la circulación de la base del quinto si uno tuviera que compararla con otro hueso y nos hace acordar un poco a lo que pasa con el escafóides la base del quinto metatarsiano todo lo que es la zona de la de la tuberosidad y base en sí misma tiene muy buena circulación que está dado por arterias metafisarias arterias periósticas y demás pero allá donde empieza la unión metafisio-diafisaria tiene una zona avascular primero porque bueno acá el dibujo está está entrada en realidad la arteria entra un poquito más de afisaria envía ramos hacia la cola del quinto y ramos hacia distal y desgraciadamente cuando las zonas de por sí esta circulación es precaria la que llega a la unión metafisio-diafisaria ni hablar cuando sucede la fractura en esta zona porque realmente me rompe la circulación termina siendo una circulación de distal aproximal que si no me equivoco recuerda lo que sucede con el escafoides carpeano si me equivoco usted me corrige mucho de mano ya no me acuerdo pero bueno los mecanismos de lesión de la base del quinto pueden ser tres fíjense un mecanismo de aducción entiéndase aducción por inversión con el tobillo neutro esto genera una abulsión del fascículo lateral de la fase plantar entonces seguramente vamos a tener una fractura abulsiva ahora si yo hago una inversión de tobillo pero mi pie está o una inversión pero con el tobillo en flexión plantar voy a tener otro formato de fractura y después tengo los formatos o los mecanismos de fractura que son por distracción repetitiva o por estrés óseo por fatiga ósea entonces tres mecanismos claros que van a estar ubicados después en determinadas zonas como lo vamos a ver lo que tienen todas las fracturas dolor tumefacción equimosis impotencia funcional y disfasión nosotros esto cuando lo enseñamos en la parte de grado ahora enseñándoselo a ustedes en la parte de posgrado fíjense como este este edema y este hematoma puede corresponder a muchas lesiones del pie hasta una fractura del ifran puede tener este hematoma acá una fractura de calcáneo una fractura de astragal lo que pasa es que acá lo que va a existir es el examen clínico donde yo toco la cola del quinto y al paciente le duele ahí y le toco el tobillo y hago todos los puntos de palpación que dijo la oscuridad el otro día y no tiene dolor en ningún otro lado más que la base del quinto pero al examen visual son muchísimas las lesiones de retro y medio pie que dan estos hematomas para no decir que todas dan situaciones similares radiografía sin carga para ser evidente la lesión tanto en el frente como en el oblicuo nunca olvidarse la radiografía de perfil se puede completar con tomografías y con resonancia seguramente la resonancia como sucede en medio pie tiene menos importancia y llegamos a esta clasificación que es la clasificación de Lorenz y Bon que justamente lo divide en estas tres zonas que son las fracturas puntualmente de la tuberosidad fracturas por abulsión que es la zona 1 las fracturas de la zona 2 o fracturas de Jones que es toda la zona en relación con la base del cuarto metatarsiano y después las fracturas que caen de la unión metafisoria-fisaria hacia distal habitualmente son en las zonas de fractura por estrés y de circulación o vascularización precaria el tratamiento es controvertido siempre hay una pelea entre lo conservador y lo quirúrgico esto aunque ustedes no lo crean nosotros con el MATI y otros cirucanos de pie que por ahí estamos comunicados una vez por semana o una vez cada 15 días nos mandamos una foto de una fractura de la base el quinto para preguntarle al otro que haría pero esta altura no está fácil si son tres zonas no está claro lo que hay que hacer y no porque a veces la fractura de la zona 1 no es lo mismo si tiene 18 años que si tiene 50 que si tiene 80 y parecería que si está en la zona 3 y tampoco es lo mismo si tiene 18 si tiene 50 si tiene 80 entonces sigue siendo controvertido por más que ahora cuando yo se los muestre va a parecer que es muy claro el tratamiento entonces el tratamiento va a estar basado en las clasificaciones anatómicas como las dijimos y el objetivo es disminuir el tiempo de regreso a la actividad deportiva eso quiere decir que la clasificación aparte de que es anatómica cuando yo ofrezco un tratamiento y que sea quirúrgico está muy apuntado al retorno a la actividad deportiva sobre todo para justamente disminuir el tiempo entonces no es lo mismo lo que yo le voy a ofrecer al de 18 que al de 70 porque el de 18 quiere jugar ayer de nuevo y el de 70 nada me está preguntando si no sé si puede caminar si puede hacer otro tipo de actividad por más que hay gente de 70 años que juega al tenis por ejemplo y lo otro que hacemos con la cirugía es disminuir el riesgo de complicaciones que las complicaciones que tiene esta zona es sobre todo el retardo de consolidación la no unión y la refractura entonces estas fracturas abulsivas en la zona más frecuente que es la zona 1 donde es un fragmento de buen aporte sanguíneo donde dijimos que posiblemente lo que esté arrancado sea sobre todo lo que arranca la fase plantar por eso cuántas veces estas fracturas en la zona 1 le decimos al paciente que haga la eversión y lo hace bien y lo hace bien porque tiene gran parte del peronel lateral corto todavía insertado en la base del quinto porque esto que arranco es como les digo es parte de estas abulsiones de la fascia diagnóstico diferencial hay que hacer diagnóstico diferencial de que esto no sea un oso un oso peroneo por ejemplo pero de ser así en la escuela actual de la reeducación funcional temprana son fracturas donde le ponemos una bota walker reposo hielo vendaje el paciente que tolera poco la carga no pisará y empezará a pisar cuando tolere el apoyo pero son fracturas que rápidamente pueden cargar lo que hacemos es bloquearles el tobillo para evitar la flexo extensión y técnicamente evitar que ese fragmento se desplaza o siga migrando hacia proximal pero que difícilmente migra hacia proximal por lo tanto la carga es la tolerancia y son fracturas que curan más o menos en 6 a 8 semanas y cuando no curan hacen una unión fibrosis el paciente queda habitualmente asintomático con buen control de la aversión y si tiene dolor en el futuro puedes hacer una incisión y retirarle el fragmentito que quedó sin consolidación con respecto a las zonas a la fractura de la zona tipo 2 o fractura de Jones está ahí en la unión un poco antes de la unión metafisodafisaria tiene un aporte sanguíneo relativo habitualmente no se desplazan es exactamente como ustedes la ven ya hemos contado la historia de por qué se llama fractura de Jones habitualmente son fracturas que si nosotros buscamos que el paciente vuelva rápido a lo deportivo posiblemente sea mejor operarlo pero es una fractura que si el paciente no hace actividad deportiva y tiene mil problemas trabaja no se puede operar y demás le haremos una inmovilización sin carga tres semanas y después tres semanas con una continuar con la bota búquer empezando a pisar y le vamos haciendo controles radiográficos periódicos obviamente avisando que es una fractura que puede no consolidar o tener un retardo y bueno si hace un retardo o una no unión si daremos el paso que sigue que es el tratamiento quirúrgico y se puede colocar o un tornillo o una placa lo que tiene la colocación de la osteosíntesis es lo que dijimos me disminuce el tiempo de retorno a la actividad deportiva prácticamente ocho semanas versus quince semanas en el que se opera versus el que no se opera con un mejor índice de unión en el que se opera versus el que no se opera por eso yo quiero que siempre si imaginen esta fractura es inevitable preguntar al paciente ¿le da? ¿qué hace? ¿qué quiere? ¿qué pretende? y esas cosas van a tener que tantearle en este tipo de fracturas y obviamente las opciones para la zona 2 pueden ser placas o pueden ser tornillos siempre el tornillo es el método de elección pueden ser canulados o macizos al mati a mí nos gusta poner tornillos macizos yo siempre pongo el rango entre 4.5 y 6.5 nosotros usamos macizos de 5.5 hoy hay canulados también de 5.5 y lo que tiene es poner un canulado que es más fácil porque pone primero la clavija guía pero bueno también considera que el tornillo macizo tiene más mayor resistencia pero la verdad que un canulado de 5.5 es un excelentísimo tornillo siempre rosca completa lo más largo posible percutáneo van a ver mucho en la literatura tornillos de rosca parcial en lo personal a mí con tornillos por abajo de 4.5 o menos de rosca parcial no nos ha ido bien o se afloja no existe esa refractura es muy difícil con un tornillo de rosca parcial ejercer una compresión en esa zona porque la fractura se abre tipo se abre como en cuña entonces cuando vos lo comprimís con el tornillo sigue quedando como en esa forma entonces por eso preferimos puentearlo por un tornillo rosca completa de 5.5 y finalmente las fracturas por estrés son fracturas ya diafisarias obviamente en la zona más bien proximal o en la unión metáfisia-diafisaria la radiografía puede ser insuficiente y a veces hay que pedir contacto o resonancia esto nos ayuda sobre todo para encajarlo en la clasificación de que hay exclusiva para la clasificación de de estas no uniones de la zona 3 que es la clasificación de TORG entonces vos tenés un paciente que viene con un dolor crónico en la base el quinto le haces una radiografía te encontrás con esta imagen entonces vos decís bueno está en la zona 3 es una tipo 3 pero dentro de la tipo 3 TORG nos brinda esta clasificación que nos permite saber si el deportista está sufriendo esta situación hace una semana y es una fractura en agudo por estrés en agudo o el deportista te va a decir a veces ya hace un año que hay una base del quinto entonces tanto radiográficamente como tomográficamente nos podemos encontrar que sea o agudas con reacción periódica sin esclerosis que tenga un retardo de consolidación con esclerosis intramedular o que haya una no unión con obliteración del canal intramedular por eso es interesante la clasificación de TORG y habitualmente en los cirujanos en formación de pie sobre todo en los módulos avanzados solemos preguntarlo tratamiento tornillo macizo roja completa de 5 o 5.5 esto el solo hecho de fresar le genera el estímulo fijación con tornillo disminuye el índice bueno sigo describiendo un poquito lo mismo que estoy diciendo en forma oral puede usarse injerto oseotólogo los beneficios tienen poca evidencia también dicen que la terapia de choque puede inducir una neovascularización y demás nosotros no lo hemos hecho nunca no hemos nunca colocado injerto que hacemos la colocación de tornillos percutáneos si después mandamos a hacer el paciente fisio magnetoterapia y esas cosas guille volvemos acá entonces en base a lo que aprendimos volvemos como eso la recapitulamos para que me diga seba veo esto capaz que le pediría tal cosa y por ahí mi tratamiento sería este los datos que dice arriba jugando fútbol sano si por el antecedente traumático y repasando bien las zonas sería en una zona dos ya que esta es la zona del contacto del quinto meta con la base del cuarto me parece y el antecedente traumático me podría ir más a una fractura de Jones si me parece que debería pedir la TAC para ver bien que grado de combinación hay ¿en qué te va a cambiar la TAC? eso te lo preguntaría si hubiera otra persona más mala que yo que por ejemplo está el topo el topo bastante más malo que yo ¿para qué guille el EPI? porque por ejemplo me parece a mí que esa base del quinto meta que se ven esas pequeñas líneas que probablemente sean trazos de fractura cuando yo trate de pasar el tornillo puede que se me termine desarmando todo ese fragmento entonces podría pensar en que debo entrar directamente con una placa con tornillo en vez de tornillo solo fíjate yo te hice caso te hicimos todos casos y te pedimos la TAC ¿esto es armable con un tornillo o no? en 3D no veo trazo pero me parece que en los cortes de la superior sí hay un pequeño trazo pero me parece que sí que se puede probar con un tornillo si se va despacito tratando de que no se desarme fíjate esto que está acá yo te cuento lo que pasa esto está abierto con el cuboide cuando vos lo querés enhebrar esto hace así miren está suelto tiene esta combinación dorsal y está acá con placa entonces se comporta como si fuera una fractura con minuto el radio te vas a sentir más cómodo haciendo la reducción al cielo abierto y al topo le encanta poner placas y le puso a este caso una placa pero dejó la cola del quinto totalmente anatómica y como se achicó el espacio en la relación primero la relación cuarto quinto y la relación quinto cuboides algunos datos más que simplemente es repetir todo lo que hemos charlado acuérdense la tipo 1 conservador la tipo 2 acuérdense el tipo de paciente la tipo 3 en los deportistas casi siempre se va a preferir el tratamiento quirúrgico y nada más